Hola, soy Enrique Alcoba, soy de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, al centro de Argentina. Soy director del grupo Abrindo Surcos y en este momento soy director del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Quiero invitarlos a una charla en la que vamos a referirnos a la zamba, a la zamba de aquí, de allá y de más allá. Espero puedan acompañarnos. Gracias. Una versión más del 35 Foro Latinoamericano de Maestros Expertos en Danza. 35 años, 35 invitados. Tenemos la grata presencia del maestro Enrique Alcoba de Río Cuarto, Argentina. Con él vamos a hablar de la zamba, de la zamba argentina, pero de la zamba de la acá, de la allá y del más allá. Maestro Enrique, gusto de saludarlo. Gracias. Muy contento de estar con vos y de estar pudiendo hablar de esta cuestión que tienen básicamente en el momento que me propusiste una charla sobre una danza argentina. A mí me resonó esto de la zamba y pensar esto de la zamba de acá, de allá y de más allá, ¿por qué? Y te paso a contar. Cuando yo tenía cuatro o tres años, pasaba horas viendo bailar zamba en un salón gigante, en un barrio en banda norte de mi ciudad. No sabía bien qué era. ¿Pero estamos hablando de Río Cuarto o estamos hablando de otro lugar? Estamos hablando de Río Cuarto. Estamos hablando de Río Cuarto y vamos a contextualizar un poquito. Río Cuarto está al sur de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, en lo que se considera la pampa gringa. ¿No? ¿La pampa gringa? ¿La pampa gringa? ¿Por qué la pampa gringa? La pampa gringa porque toda esta zona fue una zona muy significativamente apropiada por la inmigración española, italiana, árabe, francesa. Eran territorios, estamos hablando del siglo XIX, del 1870 en adelante, como a partir de políticas de apertura que hace la generación de los 80, un grupo con una mirada de apertura a la inmigración europea y también cómo se van asentando y cómo se van consolidando grupos inmigratorios en nuestra región. Nuestra región, la pampa, según Cunningham Graham, es pasto, cielo, cielo y pasto y aún más cielo y más pasto. Es decir, era la nada misma, era un desierto de pastos de más de dos metros de alto y eran muy pocos los gauchos que se animaban y que se avesaban a meterse en ese mar, porque también la analogía que hace Cunningham Graham, un cronista del siglo XIX inglés, asimila la pampa con el mar y la asimila con el mar cambiante, con los vientos. Bueno, en esta pampa ya, un poco después nací yo, y en esta pampa también vi bailar por primera vez la samba, una danza de dos, de pareja, de compañuelo. Y bueno, yo lo que podía identificar con mis tres o cuatro años era esto del juego y la emoción que se generaba ahí, que seguramente yo percibía y por eso me quedaba sentado ahora hasta que me quedaba dormido viendo bailar zambas. ¿Y samba por qué es su nombre? ¿Samba qué? La samba, el nombre es samba con Z, deviene de un nombre que es en realidad una gran danza que hizo resonar, tuvo una discusión muy amplia, una samba que recorrió prácticamente toda Latinoamérica, que es la zamacueca. La samba es en realidad una zamacueca y que con el tiempo se va modificando, va cambiando el nombre y termina denominándose zamba. Bueno, ese es el primer hito, la samba acá. La samba de más allá es esta, ¿no? En el siglo XIX se comienza a configurar en un momento muy especial de Latinoamérica. Estamos pensando en la primera mitad, en los primeros 25 años. Del siglo XIX comienzan los procesos de independencia y hay como una cuestión fuerte en toda Latinoamérica porque se está sintiendo esto de la independencia, un tiempo nuevo, unas esperanzas nuevas y también libertades nuevas. Todo esto va, de algún modo, conjugándose y construyendo unas formas de ver, de manifestarse y de expresarse que calzaban muy bien con una forma coreográfica denominada zamacueca que algunos dicen que viene de, algunos teóricos expresan que su origen está en Lima, otros expresan que hay antecedentes en Chile. Pensemos que en el siglo XIX los caminos de la colonización y también los caminos de la danza tienen que ver con dos grandes líneas. Una línea que viene bajando de Lima, que era una ciudad muy importante, pasa por el reinato de Chile y llega cruzando la cordillera por Cuyo a Buenos Aires y la otra línea tenía que ver con ese camino que se hacía desde Buenos Aires pasando por el norte de Córdoba, cruzando Bolivia por Potosí hasta Lima. Pensemos que esos caminos también eran los caminos por los que entraban los negros, los negros que entran caminos, caminos de viaje, de mercadería, de negocio, de comerciante. Exacto, exacto, eran caminos de intercambio. Se llevaban cosas y se traían cosas, de aquí para allá y de allá para acá. Ese era el tránsito, la huella, porque se llevaban esclavos negros. Buenos Aires y Montevideo tienen el triste protagonismo de ser el ámbito de venta de esclavos. Ahí llegaban los barcos, desembarcaban, eran seleccionados, comprados e iban subiendo por el lado del norte de Córdoba, donde también llevaban mulas y luego bajaban con diversos tipos de mercadería. Eran caminos que tenían que ver con lo económico, era la geopolítica económica del momento y la vinculación era desde Buenos Aires hasta Lima, por este camino que va por el norte de Córdoba, cruza Bolivia por Potosí hasta Lima. O el otro camino era el que te contaba antes, desde Buenos Aires, cruzando la cordillera, yendo por Santiago hasta Lima. Pensemos que Santiago y que Lima eran grandes ciudades y que en Buenos Aires era todavía un poco más que una aldea. Estos caminos también son caminos donde no solamente van objetos que tienen que ver con lo material, sino que también va lo inmaterial. Van las coplas, van los dichos, los refranes, las comidas y, por supuesto, van las danzas. Claro, claro, claro. En esta cuestión de ritmos, sonoridades y corporalidades que resuenan, la zamacueca tuvo como un gran protagonismo y tuvo una gran aceptación en todos los niveles y ámbitos, ya sea populares, de la campaña, de la ruralidad y también de las ciudades o pequeñas ciudades o aldeas. Entonces, estamos todavía, maestro, en el allá, ya pasamos el acá. Estamos en el allá del siglo XIX, la conformación de la zamacueca, como danza que hace resonar, como resonancia, ¿no? Como impacto en buena parte de la América, porque no solamente se baila en Lima, en los distintos ámbitos, en ámbitos populares y en ámbitos aristocráticos, sino también en Chile, también en Argentina, también en Bolivia. Llega inclusive la zamacueca a Quito, a Ecuador, inclusive referencias de que llega a México con el nombre de chilena, porque ese fue otro de los nombres que tomó. La zamacueca toma el nombre de chilena, luego en Perú se define como marinera, y con estos nombres la zamacueca se va paseando, va recorriendo, se va sentando, va siendo modificada en elementos a través del hombre que obviamente vos has visto bailar marinera, has visto bailar hueca chilena y has visto bailar zamba. Estamos hablando de la misma zamacueca con estos sabores, con estas identidades, con estos procesos de adaptación y de adopción. Esa es la opción que los distintos grupos y los distintos paisajes van dándole forma. Decía que se va mirando, se va donde va llegando, va tomando sus propias características, sus propias maneras de ser según la región a donde llegaba de viaje, de camino. Exacto, es que la danza sin duda es paisaje también, porque el hombre, dice Atahualpa y Upanqui, es tierra que anda. Entonces, el paisaje modifica al hombre y el hombre genera la danza. Y en este juego hay una interlocución de ida y vuelta, donde de hecho nuestra zamba, la zamba de la pampa, que vos la has visto, tiene como unos sesgos diferentes a la cueca chilena. Y estamos hablando de la misma danza. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos la misma danza? Estamos hablando de unas formas que tienen que ver con lo circular, que tienen que ver con un encuentro, con un avance, con un retroceso y un cambio de lado, un avance y un retroceso, que eso es como una síntesis de la síntesis de lo que ocurre. Pero desde esa síntesis, en realidad, lo que no estamos diciendo es cómo juegan las corporalidades, cómo juegan las emociones, cómo juega esa relación del hombre y la mujer, que a través de un pañuelo se conquistan, se dicen sin decirse desde la oralidad, sino se dicen desde el cuerpo, desde la inclinación, desde la posibilidad de acercarse, o la distancia que pone ella, o la posibilidad de encontrarse desde una mirada, desde un rostro que baja su mirada. Todas estas sutilezas que tiene la corporalidad y que van definiendo formas diferentes de manifestarse en los distintos paisajes, en los distintos, en donde se van realizando esta Zama Cueca, que luego en Argentina toma como dos grandes nombres, el de la Zamba, que es un ritmo más lento, y el de la Cueca, que es un ritmo más rápido, más vivo, y que podemos encontrar la práctica... Y sigue siendo baile de pañuelos, la Zamba y la Zamba, sigue siendo baile. Exactamente, no solamente siguen siendo bailes de pañuelos, sino que mantienen esta estructura de forma, de vueltas, de acercamiento y alejamiento, de cambio de lado, que es básicamente, si uno hiciera como un dibujo de piso esquemático de lo que es la Zamba y la Cueca, encontraríamos que el dibujo de piso es igual. Ahora, cuando hacemos el análisis de lo formal, de lo rítmico, de lo grave o de lo vivo, de lo lento, de lo rápido, y vamos a encontrar, obviamente, las diferencias entre más danzas, pero podríamos decir que son danzas hermanas. Claro. ¿Y en el más allá? Y en el más allá sería el siglo XXI. Me gustaría hacer un salto. Es decir, la vigencia... La pregunta entonces sería para entrar al más allá, con decir ese más allá, ¿es decir que es una danza vigente, viva, o es una danza histórica, arqueológica? No. En realidad, la Zamba es una danza viva. Es una danza que la podemos encontrar en distintas provincias, la podemos encontrar en distintas festividades. Por ejemplo, yo hace años estuve haciendo registros del Carnaval de la Quebrada de Mahuaca y tenés la oportunidad de ver bailar Zamba a gente que no ha pasado por la Academia, sino que ha tenido ese aprendizaje que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con pertenecer al lugar, que tiene que ver con la propia identidad, donde no ha habido, no ha pasado por la Academia. Pero también es interesante lo que pasa con la Zamba en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades, debido a las migraciones y debido a esto de que los jóvenes van a estudiar, van a las universidades y salen de un lugar y van a ámbitos más grandes, de pronto en ámbitos que acá llamamos Peñas, que son espacios de encuentro para escuchar música folclórica y demás, aparece la Zamba y hay gran cantidad de jóvenes que tienen su forma de bailar la Zamba, de una forma más espontánea o una forma académica, porque también la Zamba ha pasado y ha sido enseñada en escuelas de danza, en academias, tomando una estructura, una norma, pero para mi gusto, una de las cuestiones interesantes que tiene la Zamba y que por eso elegí además la Zamba, te planteé en el inicio de la Zamba como este recuerdo de infancia, también la Zamba tiene esta posibilidad de infinitas formas en su simpleza, infinitos modos de bailarlo y que tienen que ver con la persona con la que estás bailando, que tienen que ver con el estado anímico, que tienen que ver con el ritmo de la Zamba, que tienen que ver con el acontecimiento, que tienen que ver con el lugar y esto lo ves también en diferentes paisajes, también con diferentes acentuaciones y este juego que te posibilita creativamente la Zamba hace que cada vez que bailes sea única, sea diferente. Es repetible, es efímera, es decir, lo que se hizo no se repite sino que se hace de otra manera, así sea la misma tonada, la misma canción, la misma música y la misma pareja y el mismo ciclo, es decir, que uno en una noche de fiesta, de rumba, de garana, baila muchas Zambas, no la baila más Zambas. Podés bailar muchas Zambas o mezcladas con otras danzas, por ejemplo, en La Rioja, don Gelacio Albarracín, hablaba de que siempre que se bailaba Zamba se bailaba además un gato, pero el tema es este, tal cual vos lo decís, el tema de la Zamba y si la bailas con la misma persona ya ha habido una Zamba previa, ya no va a ser igual, porque la Zamba de alguna manera se va conociendo y se va sacando las máscaras, si la bailas desde adentro, desde la cosa visceral, te va sacando las máscaras sociales que te pones para instituirte como ser social y para de algún modo convivir en una estructura en la que te ha tocado. Entonces, esta posibilidad de ser genuino, esta posibilidad de develarte en la danza, develarte al otro, pero también develarte a vos, porque vos te vas encontrando en cuestiones que no sabías que tenías y van apareciendo cosas en el manejo del pañuelo, en el encuentro con el otro, en infinidad de posibilidades y por eso me parecía interesante estar esto de Zamba con el otro y lo que implica, implica un descubrimiento para el otro y también para vos y para los que te rodean, ¿no? De alguno de ese juego. Como poniendo un ejemplo, en la marinera norteña peruana, se ha vuelto de tanta competencia, de tan transformada, ¿eso mismo no le ha pasado a la Zamba en Argentina? ¿Hay grandes concursos y hay grandes campeones como en la marinera? ¿Son campeones de marinera? No, no llegamos, no llegamos, creo, creo, que no llegamos a lo que pasa en Trujillo, en la marinera norteña, pero sí hay campeonatos de Zamba y por supuesto está esta superestructura y hay toda una serie de tecnología puesta en favor de un detalle, un desarrollo corporal en torno a la Zamba. Sí, eso también existe porque existen como distintas, yo me estoy yendo por un lado que es el lado que en realidad reacciona más en mí, pero todo esto también existe, es parte de la vigencia y es parte de una mirada que transversaliza un conocimiento, un saber y también una forma de interpretar la Zamba. Son dos caminos, me imagino que pasa como con la cumbia colombiana, la cumbia tradicional nuestra, que los grandes ballets folclóricos, algunos ballets folclóricos bailan la cumbia o bailaban, o han bailado la cumbia con velos transparentes, donde se ven la ropa interna de la mujer, y eso ha causado o causó en cierta época toda una discusión, pero uno iba a la fiesta popular y la gente seguía haciendo la cumbia como era así en los grandes teatros y en las grandes ciudades, se desbarataran transformándola y estilizándola esa misma cumbia. O sea, esos dos caminos, esas dos realidades en los territorios existen. Me imagino que es igual lo que pasa con la Zamba. Pasa exactamente lo mismo, sí. Ocurre exactamente lo mismo. Podéis ir a una fiesta. Yo he tenido oportunidad de estar en un evento muy importante acá que se hace en Santiago del Estero, que es la fiesta de la abuela de los Carabajal. Son una familia de músicos y ves esas dos realidades. Inclusive la gente que viene de la ciudad a la fiesta, que la baila de un modo, y la gente que baila espontáneamente. Yo veía a caminar un niño y mientras tocaban Zamba, el niño caminaba al ritmo de la Zamba. Era una forma de aprenderla desde la tierra. Y a esto voy cuando yo hablo del paisaje, un poco el paisaje como te matriza, como te condiciona, como te genera los ritmos, como te genera las acentuaciones y como también te genera una forma de expresar que vos la apropias, la recreas y la devolvés quizás diferente. Y en esa ida y vuelta se van produciendo esas transformaciones porque el hombre, las comunidades son creativas. No sé más. Esta Zamba seguramente que yo veo que decimos de la Zamba tradicional, seguramente no es la Zamba que se bailó en Las Achiras en 1870, que está a 50 kilómetros de Río Cuarto y que Vicuña Marquena vio bailar con el nombre de Zamacueca, que bailó con una criolla cordobesa serrana, bailó una Zamacueca. En realidad estaba bailando una Zamba, pero seguramente no es la misma. No es la misma porque la danza misma va haciendo un proceso de adaptación a los nuevos tiempos. Inclusive cuando, si nos pudiéramos meter un poquito en los textos de la Zamba, es notable como van cambiando las temáticas. Como el amor en las Zambas de la década del 40 hablan de la cuestión más platónica y demás y las últimas Zambas, porque además hay una producción muy interesante a nivel musical y poético con ritmo de Zamba, hablan de otro tipo de amor. Un amor más carnal, más real, más, digamos, hablando desde otros lugares del amor. Y además las Zambas, la temática de las Zambas ha ido entrando en distintas cuestiones. Por supuesto, en el tema del paisaje, en el tema de los personajes, en el tema de las guerras, de la independencia, de las guerras, entre los distintos facciones unitarios y federales en nuestro país allá por el siglo XIX, pero también en plantear dejen jugar los niños, hablar del tema de la falta de juego. ¿Por qué no esta sociedad en la que estamos inmersos plantea la cosa tan direccional que ya los niños no pueden, ya no juegan? Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con el siglo XXI, que la Zamba, esa Zambacueca del XIX, plantea en el más allá, que es el hoy, de manera fuerte, de manera fehaciente, y por eso sigue viva. Si no, sería una, si no estaremos hablando de algo que está muerto. Aquí nos podríamos, o podríamos seguir conversando largo rato más con el maestro Enrique Alcoba de Río Cuarto, Argentina. Y podemos hacerlo, los invitamos a los que nos siguen, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, a seguir conversando con él. Aparece en los créditos su correo electrónico donde ustedes podrán, al maestro Enrique Alcoba, seguirle preguntando sobre la Zamba y sobre otras danzas de la Argentina y de América Latina. Esto es el 35 Foro Latinoamericano de Maestros Expertos en Danza. Ustedes encontrarán este y otros videos del 35 Foro en danza.co, la plataforma nuestra, la comunidad de la danza que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy. Gracias, maestro Enrique. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.